Hola putos, esta noche vamos a hablar de una pinche tienda de mierda que se encuentra aquí, en la pinche ciudad de Orizaba de la Cruz. Una pinche tienda culera que se llama Bodega Horrera. Cuando esta pinche tienda llegó acá, todos los pinches imbéciles faltaban que a lo máximo. Precios baratos, buena pensión. Pero ahora no es más que una pinche tienda de mierda. Para empezar, no existen cajas rápidas. Tienes que esperarte una pinche puta ahora para que los pendejos te cobren hijos de su puta madre. Luego la pinche puta de la paquetería se hace pendeja. Anda rascando la pinche hija a la hija de su puta madre y tú llegas a dejar un pinche paquete y la puta no te pela. Están las 10 a 20 pinches minutos esperando a que te reciba la perra. Después las pinches cajeras con su pinche cara de verga. Parece que les vas a pedir limosna a las pinches putas hijas de su perra madre. Que cobran con su pinche cara de prostituta. Y después los pinches cerillos hijos de la verga. Se hacen pero bien pendejos. Si les vas a dar un pinche baro se canan. No trabajas, se hacen pendejos. Pero tienen que les de 5 baros. Están mejor en los pinches rojos de Chedraga. Los weis roban aire pero envuelven ni a las pinches cosas. Bueno, como esos pinches cerillos de mierda. Luego llegas a preguntar por un pinche aparato de electrónica y ese pendejo ni es caca. Luego se dan y es ese pendejo y en media pinche hora llega el hijo de puta. Para que te enseñen un pinche aparato que quieres comprar hace tardan horas. Saca su pinche llave de mierda, te abre esa verga. Y a la mera pinche hora dices pendejo. Cuando vas a pagar el puto no es caca. Paga, no voy a comprar tu pinche aparato. Deje que te lo entregan ese pendejo. Se va al pinche baño. Va que le metan la verga. Le maman la verga a otro cabrón. Le vas a chupar los huevos al gerente. Y hasta que ya viene que la tiene, cabrón. Cuando quieres ir a comprar cerveza, güey. Te pende tu pinche credencial de lector, cabrón. Lleva un pinche hueco con pelos en la verga, bigote y barba. Y se pregunta si voy mayor de edad, cabrón. Que no mames, hijo de su puta madre.